Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y continuamos con la historia de Genshin Impact. Pues la última misión que nos dejaron fue darle una flor Shinshin a Pin. La cuestión es que yo no sé dónde se encuentran esas flores o no recuerdo si ya alguna vez he tomado una, pero me sale como si ya se la pudiera entregar. Vamos a ver si de pronto la tengo en mi inventario. ¿Trajeron las cosas? ¿Ah, sí? ¿Ya? Wow, no, no sabía. ¿Qué tenía una flor de esas? Ah, ya era eso. Yo había terminado el capítulo anterior pensando que había que ir a buscarla, quién sabe dónde. Bueno, vamos a hablar con Nobile en el mercado. ¿Dónde es el mercado? Hacia allá. Listo, ya llegamos por acá a ver qué nos dice el Nobile que nos está espiando. ¿Ya terminaron? Excelente. Lo que sobró de dinero desde ustedes. Un favor para los Fatui no debe quedar sin ser recompensado. No nos sobró nada. ¿Tú crees que con esta limona puedes comprar a Paimon? De ninguna manera. Paimon exige saber cuánto pagarás la próxima vez. Bueno, ¿qué les parece esto? Si me dan la información que necesito, dejaré las arcas del Banco del Reino del Norte desatendidas por media hora. ¿Qué información? Ni hablar. Eh, ¿tú sabes de lo que habla, Fidelina? ¿Qué más podrían creer los Fatui? Tienes razón. Signora. Como que se dio cuenta de que sabíamos algo. Bueno, tranquilícense. ¿Por qué tan alborotada, Fidelina? ¿Qué está pasando? El ambiente se puso tenso de repente. Eh, llegó Songly. Qué bien, nos salvó. Para hacer el incienso. Y así el incesto. Incienso eterno, ahora tenemos que ir a la farmacia Bubu. La mejor farmacia de todo. ¿Todo bien? Todo bien. Solo les estaba diciendo que no es necesario que me vuelvan los moras que sobraron. Bueno, si me permiten, tengo que irme. Listo. Ahora debemos irnos, dizque, a una tal... Eh... Bueno, no sé. La farmacia Bubu. ¿Bubu se refiere al amigo de... el oso Yogi? Uy, por fin. Estamos subiendo todas esas escalerotas para llegar a esa bendita farmacia. No sabía que estaría en la farmacia. Interesante. No hay nadie en el mostrador y se ve muy tenebroso. Disculpe, ¿hay alguien ahí? Bienvenidos a la farmacia Bubu. ¿Quién? ¿Oyeron esa voz? ¿De dónde viene? Creo que del mostrador. Fidelina, ¿qué tal si vas a darle un vistazo? Paimon te cubre la espalda. Esa Paimon es más cobarde. A ver... Oh, ahí estás, pero si eres más pequeña que el mostrador. ¿Es una zombi? Es verdad, y tiene una especie de talismán en la frente. Bienvenidos a la farmacia Bubu. Soy Chi-Chi. Bueno, Chi-Chi suena como... Chi-Chi. Hace tiempo que Chi-Chi murió. Luego a Chi-Chi la salvaron los adeptus. Ahora Chi-Chi es una zombi. No sabía que era una zombi. ¿Cómo se sabe? ¿Por esta cosa que tiene en la cabeza? Lo dices como si fuera la cosa más normal del mundo. No sabía que había zombis en las tierras del Conte Ye. Eso sería impensable en Mondstadt. Hola, amiguita. ¿Vendes incienso eterno? Perdón, ¿tiene receta? No. Creo que se necesita una receta para el incienso eterno. No es un medicamento regulado. Si tiene receta, Chi-Chi le dará la medicina. Es una orden que Chi-Chi se dio a sí misma. ¿Una orden? Los zombis se han limitado a actuar dentro de los límites que les ordenen, pero en este caso quien da la orden es ella misma. ¡Ja, ja! Chi-Chi, amiguita. No tenemos receta, pero te estaríamos muy agradecido si nos pudieras ayudar con encontrar algo de incienso eterno. De acuerdo. ¿Cómo se manejó eso? ¿Cómo se manejó eso? Pero si Chi-Chi les ayuda a ustedes, ayudan a Chi-Chi. Un trato justo. ¿Desde cuándo los clientes tienen que hacerle favores a los vendedores? Eso no importa. Piensen en ello como un trato de igual a igual. Así todos ganamos. En Liyu el arte de los negocios consiste en saber ponerse en el lugar del otro. Vayan a la cordillera Tianhe, encuentren la balista Huizón, casen una cococabra, por favor, y gracias. No entendí bien. La balista Huizón, he oído hablar de ese dispositivo antes. Es una especie de torre ballesta instalada en la cordillera Tianhe por los adeptos. Es un antiguo dispositivo mecánico. A situarse en el paso Tianhe, tienen la capacidad de hacer frente a monstruos de enorme tamaño para defenderse de cualquier amenaza externa. El señor Sonli conoce a Liyu como la palma de su mano. No es tan así. Por ejemplo, nunca había oído hablar de esa cococabra. La cococabra es una bestia semi-iluminada legendaria. ¿Podrías darnos más detalles? No, solo que la cococabra es una bestia semi-iluminada legendaria. No sé qué aspecto tiene, no sé dónde hay más cantidad de ellas, no sé de dónde proviene. ¿Algo más que no sepas? Bien, vayamos a los alrededores de la balista Huizón, quizás encontremos alguna pista. ¿Qué criatura será la cococabra? Listo, vámonos para allá. Bueno, entonces ya estamos por acá en este lugar donde se supone que debemos buscar la balista. Pero yo no veo ninguna balista, o no sé. No, no encuentro algo con esa forma, pero se supone... Ah, esta es la balista, ya la vi, ahora sí. Dice que encontrémosla, pues es esta, ¿no? Vamos a bajar. Y inspeccionar. Ya la inspeccionamos, a ver qué pasa. Es enorme, Paimon está convencida que solo podía haber sido obra de los adeptos, no, no me parece tan grande. Pero ¿cómo manejamos esta cosa? Necesitaríamos mucha fuerza. De todos modos, ahora mismo es imposible. Está rota. ¿Cómo que es rota? Después de milenios de desgaste, es difícil darle mantenimiento incluso a los artilugios de los adeptos. Sí, se nota que está como rota. ¿Y qué hacemos? Vamos, señor Sonle, use su infinito conocimiento como persona de la alta sociedad. Dicho así, suena como si fuera un burgués parásito inútil de lo que único para lo que sirve es para decir datos curiosos a petición. Uy, allá hay un cofre de atrás de Sonle. Dicho esto, déjenme pensarlo, tengo. Cuando empezó a construirse la balista Huizong se hicieron piezas de repuesto en caso de que sufriera cualquier daño. Si no me equivoco, deberíamos poder encontrar el almacén de suministros militares aquí, en el paso Tianming. O sea, aquí abajo. Una vez tengamos el material, quizás podamos arreglar la balista Huizong si comprendemos su funcionamiento. Entonces, ¿está diciendo que entiende cómo funciona? Bueno, algo sé, sí. Si reunimos el material suficiente, al menos podríamos probarlo. Bueno, pues vamos a... A ir al almacén. Pero, ¿cómo llegamos a él? Recuerdo que acá mostraba que era por acá abajo. Pero veo que no se puede entrar tan fácil. A ver, veamos esta inscripción. La balista Huizong es una máquina intrincada concebida por una divinidad y solo podría ser materializada por las manos de los artesanos mortales a través de un enorme trabajo. En este sentido, solo podrá seguir siendo un arma realmente poderosa mediante un mantenimiento minucioso. Tras siglos de paz en la tierra, si ese antiguo mal levanta su horrible cabeza y sumerge al mundo en la guerra una vez más, se necesitará tanto estas piezas de repuesto como a un artesano de un calibre y carácter adecuados para reunirlas. Nota para quien las reúna, las partes estructurales a saber las vigas y las extremidades del arco se encontrarán dobladas y apiladas en el almacén. Pero no me dices cómo entrar. Pero no me dices cómo entrar, caray. A ver, busquemos una forma de entrar. Yo creo que debe estar por acá arriba la forma de entrar. Bueno, acá hay un cofre, eso sí, excelente. Pero necesito entrar. ¿Cómo carajos entró, caray? ¿Por acá? Ah, por acá, por esta ventana puedo entrar, ¿no? Ah, sí, pues las ventanas se pueden entrar, que voy a... A ver. Desbloqueamos las puertas. Y creo que tengo que romper todos estos cofres porque están todos... Bueno, a ver, veamos qué tiene este. Uy, hartas cosas. Listo. Y este creo que es el que nos interesa. Ah, no. No, no hay nada. Eh, a ver. Ah, sí, ya nos dieron algo, material de balista. ¿Y la debemos de llevar a colocar? Ah, y acá me dice que hay una... Un... Ah, geomóculus, animóculus, lo que... ¿Cómo se llaman estas cosas? Listo, vamos a reparar, a ver qué pasa. Listo, ya. Era eso nomás. Una cuerda. Sí, creo que este material servirá. Esperen un momento, voy a ver si puedo arreglarlo. Ya está, la estructura de la balista de misión era más complicada de lo que preví. Wow, y ahora cómo se usa. Fácil, si hacemos así, miren, este artilugio construido por los adeptos tiene... Wow. Tiene una... Mira y todo. Aquí tenemos nada y aquí tampoco nada. ¿Y unos ladrones? Eh, ¿qué creen que están haciendo? Uy, ladrones. Así que arreglaron la torreta, ¿qué tienen en mente si se puede saber? No es una torre, es la balista Wison, y por si no lo sabías, es de buena educación presentarse antes de preguntar nada. ¿Acaso no sabes con quién estás hablando? ¿Cuándo estás viendo al líder de los ladrones de tesoros, Adriano? Se supone que estás a una estar repleta de tesoros, pero es imposible acercarse a ellos con esta cosa vigilando. Parece una simple máquina, pero créanme, tiene vida propia. La última vez que estuvimos por aquí, casi convirtió a uno de los nuestros en una brocheta. Al final yo y unos pocos tuvimos que arreglar esas vidas para romperla, y ahora vienen ustedes y la arreglan. Ah, con que ustedes la dañaron. Pues lo próximo que repararán son sus propias caras, eso sí, salen vivos de esto. ¿Cómo se creen a vandalizar el legado de una de tus parafines personales? ¡Qué desgracia! Son ustedes los que necesitan una elección. Bueno, vamos a darle una muenda a estos manes. Bueno, comencemos acá a darles muendas. Ah, con que darme un palazo, ¿no? Uy, uy, ¿qué pasó ahí? ¡Me quedó en la escalera! Bueno, ahora vamos a darles unas muendas con Noel, con papá Noel. No, papi. No, así no funciona la cosa de usted de una vez. Ah, no, porque ahorita se cae y es capaz de que me toque ir hasta abajo por usted. ¿Qué? Ahí está, se va. Se murió. Y ahora voy por Busté. Venga, perro. Y ahí está. Tan, tan, tan. Ahí tiene su brocheta. Se murió, se murió. Esperen, esperen. ¿Cómo que ataque el enemigo de tres? ¿Son varios ataques de ladrones? Esperen, esperen. ¿Qué me quedé aquí? ¡Ayuda, perros! Toca irme por acá, volver a subir. Espérame que al menos suba. Por acá voy a ver algo. Listo, bien. Uy, hice crecer en la pared ¿El qué? Ay, ¿por qué se cuelga? No quiero culgarme Este man, ¿por qué no me muestra la cantidad de vida que tiene? ¿Cómo yo sé la vida de este men? Listo, ¿son qué? ¿Tres ataques que nos van a hacer? Listo, aquí ya Uh, sí, son tres ataques Leave it all to me My royal decree Adiós Listo, ya está, sí Adiós Pero me muestra que queda otro No, qué fastidio Que me caigo Ya era ese, ¿cierto? Ay, el maldito todavía está abajo No, revivió con toda la vida Qué fastidio O sea, no puedo matarlos así Mandándolos a la vida Porque si llegan a quedar un poquito vivos Al final no se mueren Y me los devuelven Y me los devuelven vivos Ahora sí, por fin ¿Creen que termine toda la tarea? Pues la voy a terminar ¿Quién queda? ¿Qué? Me muestra que hay alguien acá Pero... Ah, está aquí Maldito, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Listo, por fin Estos maleantes no sabían con quién Se estaban metiendo No vale la pena montar tanto alboroto Por esta gente Deberíamos concentrarnos En nuestro contrato con Shishi Es verdad El contrato Ya arreglamos la balista guisón Pero y la coco cabra Al buscar con la balista guisón No vimos ni rastreo Vía por aquí A excepción de la fauna típica Además es un artilogio Construido con la tecnología Deptus No debería costarle encontrar Una bestia semi-iluminada Entonces ¿Vinimos aquí para nada? Bueno, arreglar la balista guisón Es algo positivo, creo No vamos a resolver nada Quedándonos aquí para Regresemos a la farmacia A Búhu A explicarle a Shishi Que no pudimos encontrar La coco cabra Y pensemos en otro plan Buena idea Hicimos lo que pudimos Bueno, entonces nos tocó Volver a la farmacia Bueno, llegamos a ver Con malas noticias A la Shishi Para decirle que no encontramos La bendita coco cabra A ver Perdón, no pudimos cumplir Con nuestra parte del contrato No encontramos ni rastro De la coco cabra Semi-iluminada De la que nos hablaste Ah, qué lástima No pasa nada Pero es una lástima Ay, pobre Shishi De repente Paimo se siente culpable Shishi, ¿tienes alguna otra pista Que nos pueda servir? Ah, porque la leche de coco cabra Es tan deliciosa Más que la de las cabras normales Solo una bestia semi-iluminada Puede ser leche tan deliciosa Perdón, tengo una muy mala memoria No recuerdo el nombre De la leche Por eso la anoté ¿Dónde lo puse? Ah, aquí está La leche deliciosa Se llama leche de coco ¿Qué? Les debo una disculpa Mi intención era Tener un trato justo con Shishi Pero al parecer Ató impulsivamente Y acepté tu encargo Demasiado rápido No se preocupe, señor Sonly Como dicen en Liyu Todo es aleatorio Así que ¿Cómo podemos predecir las cosas? ¿Quién iba a saber Que todo acabaría así? Disculpen ¿Shishi dijo algo malo? Fidelina, paimo Tejati la tarea De destruir los sueños De una niña pequeña Lamento decirte Que la leche de coco No viene de la coco cabra La leche de coco Pobre viene de los cocoteros Parece que Shishi No se lo tomó muy bien Necesita tiempo Para procesarlo Baisu Jaja Alguien aprendió Una valiosa lección de vida hoy Eh Gracias a todos Por cuidar a mi pequeña Shishi ¿Y ustedes? Baisu Disculpen mi escortesía Soy Baisu El dueño de la farmacia Bubu Y paimo creía Que Shishi era la jefa Resulta que el jefe Es un chiflado Que lleva ingredientes medicinales Colgando en el cuello A ver este man Evidencio que tiene visión Porque tiene esa cosa Colgando en el pantalón Es una visión Pero si ven es verde Así que este man Debe ser De 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 Poder elemental De madera ¿No? Serpiente blanca Que lamentable Shishi es una niña muy inocente Pero esta mascota que llevan Lo es aún más La medicina La serpiente habló Una serpiente que habla Ya nada me sorprende en Liyu Normalmente no hablo Pero ante los nuevos clientes Debo hablar Para que no me confundan Con una fugitiva Del botiquín Porque soy una serpiente viva Que respira Y si sea Ah no le presten atención A Changsheng Es una buena chica De verdad En cuanto a ustedes tres ¿Qué les trae por aquí Aparte de crear Todo este caos con Shishi? Disculpe caballero ¿Vende incienso eterno En su tienda? ¿Incienso eterno? Por supuesto Ay si no Esto si que habría sido Una pérdida de tiempo Serían tres millones de moras Es de la mejor calidad ¿Tres millones? Mejor asaltamos la casa dorada Aunque ahora fue ocupada Por las siete estrellas Tendría una mayor seguridad Tres millones Un número inocuo en sí mismo Pero una suma difícil De conseguir Desde un punto de vista pragmático Es una cantidad exorbitante Nunca podríamos hacer tanto dinero En cuanto a Son Lee Le faltan tres millones En efecto Que sincero ¿Y qué hacemos? ¿Aquí es donde volvemos Con Nobile de rodillas? Parece que sí Ay nos estaba escuchando El maldito Coco cabra Coco cabra Qué risa No sé ni cómo se lo creyeron No te rías de nosotros Estoy llorando de la risa Bueno Como agradecimiento Por haberme hecho reír Tanto les ayudaré Con su problema Perdónenme señor Baisu ¿Verdad? Soy Nobile Uno de los once De los Fatui Perdónenme mi atrevimiento Por lo que le voy a decir Pero creo que podríamos Colaborar juntos En el futuro Si la farmacia Búbulo Necesitase Los Fatui Podrían construir Un canal de suministro Rápido y directo De leche de coco Qué extraño Sabía que los Fatui Suele meterse en los negocios De otros con ofertas seductoras Pero todo esto Por un poco de leche de coco Leche de coco Doctor Baisu Rápido Kiki Chichi quiere leche de coco Por supuesto Chichi Todo lo que quieras Gracias Nobile Espero una colaboración Con muchos éxitos Para el futuro Por ser usted Puedo hacer un descuento Del incienso eterno Serán 2.990.000 Moras Ni que hubiera mucha diferencia Con los 3 millones 2.990.000 Moras Un número inocuo en sí mismo Pero una rebaja de 10.000 moras Desde un punto de vista pragmático Bien De que el asunto Que ha resuelto Podemos volver a la terraza Yuhin Señor Nobile Doctor Baisu Pequeña Chichi Los veré pronto A ver Qué gente tan curiosa Hacía mucho Que no me reía tanto Bueno Estabas escuchando Escondidas ¿No? ¿Qué me perdí? Ah Le pido a otra persona Sí Maestro Nobile Mencionaron que la casa Era ocupada Por las 7 estrellas Ya veo Ningún y el resto De las 7 estrellas Si están escondiendo Algo en la casa dorada Solo puede ser La Tsubia Perdón Fidelina Pero te avisé Desde el principio ¿Cierto? Como dice el antiguo dicho Luigi Los muros tienen oídos Bueno Amigos Yo creo que vamos a Dejar hasta aquí Con todo este cuento De la leche De Coco Cabra Ya pues Terminamos Como otra parte De Todo este proceso De De las exequias De Red Slapis Que es un proceso Demoradísimo Llevamos como 3 capítulos En eso Así que vamos a ver Que sigue en el siguiente capítulo Así que no olviden Darle like Comentar Y suscribirse Si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!